Esa hermosa piel que tú cargas va a ser todo mío Me traes bien loco que ya quiero estar contigo Déjate lo explico, soy de su tipo, no soy un conocido pero quiero ser tu amigo Solo déjame mirarte otra vez ¿De dónde eres? ¿En dónde vives? ¿Qué es tu comida favorita? ¿O vamos a pasear a dar una vuelta? ¿No vio quién es? ¿Sobre pendiente? Mejor saber si respeto bajarte Si al contrario pues no más, escúchame Solo quiero conocerte más Quiero ser el único que te va a amar Mi corazón es para ti no más Deja ser el hombre que tú necesitas Tus primos Beleza Tu sonrisa rinde mi alma Tu cuerpo angélico El color de tus ojos Tiernecitos y con brillo Un poco atrevido Si lo admito Si te robo un beso Te enojarías conmigo O tal vez me la regresas Al doble Quiero energía La música vibra No soy un detallista Pero en eso no te digas Esta noche solo pienso enamorarte Nada me detiene Soy diferente Los rumores siempre se repiten No pierdes No pierdes nada en darme una sola oportunidad Solo quiero ser frecuente más Quiero ser el único que te va a cuidar Tu corazón te lo dice igual Deja ser el hombre que tú necesitas No pierdes nada en darme una sola oportunidad Gracias por ver el video Gracias.